Cómo consultar saldos, transacciones, chequeras y certificaciones en el portal transaccional Consulta de saldos Para empezar, ingrese a su portal transaccional y diríjase a la sección Saldos consolidados. Una vez allí, podrá encontrar el resumen del estado de todos los productos que tiene Condavivienda, así como obtener información detallada de cada producto seleccionando una de las opciones de consulta que se encuentran en la lista desplegable. En la sección Resumen de productos, podrá ver de forma gráfica la composición de sus saldos en ahorro, inversión y financiación. Consulta de transacciones Para consultar las transacciones realizadas en el portal, de clic en la opción Transacciones a través del portal. Por defecto, verá las operaciones de las últimas 48 horas. Para acceder a Más operaciones, seleccione la opción Más criterios de búsqueda y personalice su requerimiento. Una vez consultada la transacción, podrá descargarla en formato Excel o PDF. Ahora bien, si desea consultar el detalle de saldos por productos, podrá acceder a esta opción en la parte izquierda en el menú de Selección y una vez allí, eliga el producto que desee de la lista desplegable. Consulta de chequeras Ingrese a su portal transaccional. Diríjase a la opción Chequeras, ubicada en el costado izquierdo de su pantalla, y seleccione la cuenta corriente asociada. Una vez visualice la información, podrá descargarla en Excel o PDF. También lo puede hacer dando clic sobre el número de la chequera para ver el estado de cada cheque y descargarlo si lo requiere. Para consultar los cheques devueltos, diríjase a la opción Cheques devueltos, en la que podrá visualizar un listado de los cheques que han sido consignados a sus cuentas corrientes o de ahorro, y que han sido devueltos en el proceso de canje. Una vez se realice la búsqueda, podrá descargar la información en el formato que desee. Certificaciones. En este módulo, seleccionando la opción Certificaciones y PAS y Salvos, usted podrá consultar y descargar los certificados de todos los productos que su empresa tenga contratados con el banco, ya sea la certificación comercial de productos vigentes, certificación saldo para productos de crédito, PAS y Salvos, productos de crédito cancelados y certificaciones tributarias. Para hacerlo, seleccione el tipo de producto y certificado junto con las características de la certificación que desee consultar. ¡Y listo! Para conocer cómo ingresar al portal, lo invitamos a ver nuestro video cómo ingresar al portal transaccional. Si usted tiene alguna inquietud para realizar el proceso anterior, haga clic en Atención en línea, seguido de la opción Chatea con nosotros, en donde uno de nuestros asesores lo atenderá. Porque consultar saldos, transacciones, detalle por productos y chequeras en el portal transaccional es así de fácil. ¡Da vivienda!